Ok señores, dato C, parte inferior izquierda como protos de color azul, desde Corea al S-Classic. Y en la parte superior derecha como protos de color rojo, también desde Corea, exjugador de la escuadra de Team Envy, el S-Creator. Bueno, vamos a ver cómo se van a llevar las cosas en este mejor de 3. Si Classic puede hacer algo repetitivo, dejarlo 2 a 0. A mí me gustaría que la serie se extienda a un 1 a 1. Ir a un tercer juego y ver esa composición mítica de Blink Stalker, Disruptors, juegos largos y no juegos así súper rápidos, ¿no? De minuto 7 y ya GG well played. Buenas noches a los que van llegando señores, ahí en la plataforma de Trovo y de Twitch. Les doy la más cordial bienvenida a esta mini arena de S-L. Edición Corea señores. El lunes, recuerden que es la edición de Europa. A las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Y a las 6 de la tarde, la de Américas, en donde también hay casting en español. Ok, empiezan aquí por bloquear la segunda base. ¡Eh, qué desgraciados! Este opening es como muy desesperante porque obstaculiza al 100% la inversión temprana o el timing establecido del jugador contrario, ¿no? Entonces, creo que es algo bueno, pero sí se me hace muy, muy desgraciado. Fíjense nada más, se lo vuelvo a poner. Classic, notables problemas para poder correr a este Proof. Y por ende es tiempo atrasado. Pero bueno, por el otro lado también lo bueno es de que Creator tampoco ha podido posicionar su segunda. Ok, recupera la inversión. 75 y le vuelve a poner el pylon aquí, Creator. Y del otro lado, pues igual. Simplemente no hay inversión de la segunda. Aquí lo bueno para Creator es de que ya tiene el Stargate ligeramente más adelantada que Classic. Pero fíjense, Stargates sin una sustentabilidad económica a dos bases al menos, es como complicado. Ahí logra recuperar nuevamente, 75 y el Proof sigue vivo, bros. El maldito Proof sigue vivo si están aperturando Fenix. Parece ser que vamos a tener el mítico opening de Fenix. Hey, muchas gracias por el follow. MephistoCR, gracias bro y bienvenido. Estamos totalmente en vivo. Nexo, prácticamente el mismo timing. Sí, ligeramente adelante, Creator. Pero igual, la segunda base tenía que ser sí o sí una realidad. Dani, saludos Enki, gracias por la transmisión. Gracias a ti Dani por estar acá. Saludos, acomódate que esto apenas está comenzando. Ok, tuvimos ahí combate aéreo ganando Creator. Vamos a ver el recuento de daños. 1-1, trabajadores. Solamente que Classic ya perdió un Fenix. Y sigue inversión directa. Y constante hay por parte de Creator a Full Fenix. Sustentado a dos bases. Y del otro lado también Classic está haciendo lo propio, está haciendo lo mismo. Fíjense en los gastos. 1-450 y 1-150 en el caso de Creator. Pero creo que Creator se va a dejar venir con todo el poder de Fenix. Porque estas aperturas de Fenix ya las veíamos desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que cuando dos protos de buen nivel, como es ahora Classic Creator, salen a Full Fenix, al menos en la primera parte del partido, suele ser un gran espectáculo. Se suelen pelear muy bien las batallas. Y ojo, que Creator está poniendo su segundo Stargate. Todo esto a dos bases, chicos. Bueno, ya también segundo Stargate por parte de Classic. Nada más que sí, Classic va atrasado en relación a Creator. Demasiada inversión en Fenix, ¿eh? Hace mucho tiempo que no se veían estos juegos. No es muy común hoy día en juegos coreanos de protos contra protos ver apertura de Fenix, Fenix. Adiós. Buena abducción ahí por parte de Classic. Pero ya Creator sabe, ¿no? Que también tiene buena cuantificación de Fenix. Quiere acercarse y no puede. Pero le deja pilones, ¿no? Para advertir y tener, digamos, visión constante de todo lo que sobrevuela esta parte del mapa. Y poder tener, digamos, una idea de cuándo viene, ¿no? Cuándo vienen los Fenix hacia el otro lado del mapa. Fíjense, tenemos 7 y 9 Fenix. 9 para Creator, 8 para Classic. Y ahora sí, se nos viene el empuje por parte del jugador de color rojo. Vean nada más qué majestuoso se ven los Fenix aquí volando en la parte casi central del mapa. Vamos a ver qué tanto se va a atrever. El exjugador de Team NB ya también tiene unidades terrestres. Pero la fortaleza más grande hasta el momento para Creator siguen siendo los Fenix. Obviamente que esto lo tiene que llevar exactamente para sus mejoras, es lo que iba a decir. Faro de la flota. Y ahora sí, se nos viene el engagement, señores, el intercambio de Star Wars. Fíjense nada más, señores. Tremendo arrancón de ofensiva y Creator sigue llegando. No, lo hizo pedazo, señores. GG, well played. Creator toma el primer punto a su favor. No, hermanos, no hubo piedad, no mercy, no mercy. Solamente un empuje con semejante cantidad de Fenix. Ya con eso fue suficiente como para ganar el partido. Bueno, señores, parte derecha del mapa jugando como protos de color azul. Representando ahora a la escuadra de Prep Esports. Él es Classic. Fíjense, ya cambió aquí su tag. Y en la parte izquierda del mapa jugando como protos de color rojo. Representando a Team Envy. Bueno, al extinto Team Envy. Él es Creator. Como se dieron cuenta, un singular empuje. Y con eso bastó para acabar el juego. Las partidas protos contra protos suelen ser muy veloces en este nivel. Así es que no creo que nos tome más allá de 20 minutos en ya poder inclusive cerrar la serie. Así como vimos de agresivo a Creator. No creo que cese en este segundo juego. Al contrario, yo creo que va a remeter todavía con más contundencia para asegurar el pase a las semifinales. Sí, señores. Ya después de estos semifinales. Un bracket súper veloz. Doble gasera. Doble gasera también. Pero por eso les digo. Ojalá, ojalá tengamos la suerte de ver un tercer juego entre estos dos. Van a una apertura exactamente igual. Doble gateway. Lo cual significa doble adepta al inicio. Y ahí están las apuestas, señores. Para que sigan identificando o sigan eligiendo qué jugador se lleva la serie. Si Creator o el buen Classic. Ganen puntos en el canal. Y pueden canjearlo por repeticiones exclusivas de Alpha X como estas. De jugadores del super nivel de Tier 1 a nivel mundial. Como son Dark, Creator, Classic. Inclusive de Serral. Ahí tenemos también Replace. De Rogue, de Cure. Para todos ustedes. Ahorita estamos obsequiando para los que están canjeando puntos en el canal. Estamos obsequiando una final buenérrima. Entre Pion y Solar. Así es que esa es la repetición que está hoy en día en turno para todos los que canjeen. Si quieren las repeticiones completas de todo el mes. De todos los eventos que hemos tenido. Así en carpetas. Entonces sí tienen que ser suscriptores del canal. Stargate por parte de Classic. Fíjense dónde anda merodeando aquí Creator. Hasta la parte más recóndita del mapa. Y que se me hace que va a ser una diablurilla ya para intentar asegurar partido. Doble Adepta, Doble Stalker. Es que es variante. Cuando es opening a Doble Gateway. Puede ser Doble Adepta o Doble Stalker. Es realmente ahí al gusto. Y también en necesidad. Si el otro men viene con Silo. O viene con Adepta. Pues no te arriesgas y sacas Stalker. La ventaja del Adepta es que se puede... Uy. Justamente puede hacer esto. Transposicionarse con la sombra. Y ven. Logró salvar a las dos. Bueno. Él solamente ha perdido una Adepta. Un trabajador. Y hasta el momento Classic nada. Digo Creator nada. Ya va volando el Oracle. Aquí por parte del buen Classic. Todo el daño que pueda meter es súper bien recibido. Al mismo tiempo está investigando... O bueno. Está trayendo la edificación el del Twilight. Pero Creator ya lo tiene. De hecho ya viene buscando el Blink. Vemos una muy buena iniciativa. Por parte de Creator. También por la parte de abajo. Ya teniendo el Sagrario Oscuro. Así es que esto no lo sabe. Pero ni tantito el buen Classic. Fíjense nada más. La visión de Classic. No tiene ni idea de lo que se está preparando aquí en la parte de abajo. Y eso es grave. Porque... Pues Classic. Trae toda la idea ofensiva. De estar haciendo presencia. Meter todo el daño posible aquí en la parte de abajo. A inversión de dos bases y todo. El problema es de que Creator le va a llegar con santa sorpresa. De DTs más adelante. Ustedes como ven el panorama. ¿Se podrá zafar Classic de esto? ¿Podrá identificarlo? ¿O sencillamente va a tener que lidiar con toda la fuerza de DTs más adelante? Ojo que ya también se están metiendo. No solamente eso. Sino que ya también se sigue haciendo buen daño por parte de ambas facciones. Aquí con las Adeptas 6 y 5. 6 y 6. Siguen pegando a la orden del día estas Adeptas. Ya son 8 en contra de Classic. Pero también del otro lado. Ahí buena insistencia por parte de esta Adepta. 8 y 9. 10 ahí en contra de Classic. Una muy buena cuantificación. Ya van 11. Y contando. Solamente por el poder de la Adepta, bro. La Adepta haciendo maravillas. Aquí logró zafarse después de todo. Sigue buscando algún punto clave aquí el buen Classic. Pero no está viendo esta parte que puede ser su cruz. Esto de aquí puede acabar el partido al 100%. Al 100%. Antonio Santi. ¿Maru si participa aquí? No. Maru no participa aquí. De repente ha participado Serral. Reynor. Pero Rogue también. Dark. Pero no. Maru no. Ya se le metieron los DTs. Papá. Ya se le metieron los DTs, bro. Oh, ya van a empezar a pegar. Son solamente dos DTs. Y sin detección. Pues de qué demonios me hablas, bro. De qué demonios me hablas. Y apenas Classic está poniendo el Sagrario Oscuro. Bueno. Ahí ya lo reveló con el Oráculo. Pero después de haber perdido 10 trabajadores. No es nada bueno, por cierto. El Oráculo salvando el día. Lo vuelve a revelar. Y aquí tarea cumplida. Satisfactoria por parte de Classic. Pero el daño ni Dios Padre se lo quita. Y no termina una oleada cuando ya viene la tercera oleada. Y al mismo tiempo inversión de la tercera. Vamos a ver las upgrades. Recuerden que Creator ya tiene el Blink. Se va a meter lo más adentro que pueda. Para seguir visualizando edificaciones. Y matar todo lo que se mueva ahí en la plataforma principal. Nah, ese Creator viene on fire. La venganza es dulce, dice. De la semana pasada que lo dejaron 2 a 0. Pero tal parece que ahora los papelos se van a invertir. 4 kills en contra de Creator. Dice Likant. Serral casi no juega estos eventos, ¿verdad? No, la última vez que jugó fue el de Europa. Hace como unas 3, 4 semanas. Y perdió con Max Packs. Hoy tuvimos a Serral en la mañana en contra de Cure. Lo tuvimos en contra de Dark. Y fueron partidas increíbles. Vean el stream anterior, señores. Para los que son nuevos. Si quieren ver esas partidas recién casteadas en la mañana. Ahí están. A su disposición. En el stream anterior. Pero luego también se ponen muy emocionantes las partidas de SL Open Cup. Recuerden que este evento que estamos narrando ahorita. Forma parte del circuito profesional SL Pro Tour 2022-2023. Que desemboca Intellectric Masters. Así que por supuesto que tiene importancia. Bueno, aquí ya Classic ya lo visualizó. Fíjense. Aquí lo que va a hacer demasiado daño va a ser esto. Esto le va a dar un poder increíble a Creator, señores. Económicamente hablando. Hola, ¿cómo estás, Meli-chan? Pues en la mañana ya tuvimos la final y Dark logró vencer a Reynor con su Protoss. Dark se coronó campeón. Y este es otro torneo. Esta es la SL Open Cup. La de todos los fines de semana. Y aquí tenemos dos minutos de delay. Aquí no estamos sin delay como en la mañana. Muchas gracias Meli-chan por habernos acompañado en la mañana también. En las partidas ahí con el buen Serral, Reynor y compañía. Fíjense nada más cómo intenta pegar. Hay Prisma por parte de Creator en la retaguardia. Y Classic pues solamente a dos bases. Mientras que Creator 3, esto es un mal augurio, obviamente. Tiene ya los patines mágicos, como diría Romsley, ahí de los hilos. Tiene el Blink. Y Classic solamente goza de la tecnología del Blink. Fíjense nada más. Si aquí no resiste Classic, se nos va a morir. Y esto va a ser un contundente 2 a 0 para Creator. Bueno, lo bueno es que Classic está tirando una base aquí, la base dorada. Pero el problema es que está bajo asedio, súper fuerte. ¡Ah, qué bonita por parte de Creator! Bonita, hermosa jugada. GG, well played. Creator toma el segundo y último punto a su favor. La venganza es dulce.